Muy bien, y ahora sí vamos a referirnos al escandaloso fallo de la justicia con respecto a Juan D'Artés y Telma Fardín. Vamos con la información, Diego Dal. Exactamente, porque en las próximas horas se va a presentar la apelación de este fallo, de 58 páginas que tengo en mis manos, hecho por el juzgado número 7, penal federal de San Pablo. La abogada de Telma Fardín, son seis abogados de las dos partes, las seis abogadas van a apelar este fallo, tienen dos instancias más en la justicia de Brasil para hacerlo y si no van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Telma va a seguir con esta lucha y la información que tengo es que Carla Junqueira, la abogada brasilera de Telma, en las próximas horas, tiene un plazo para hacerlo, va a presentar la apelación a esta decisión que después la vamos a desarrollar. Es legal, es legal, hay que aceptarlo, pero hay un margen que tiene Telma para aprobar lo que hace falta aprobar para una condena que es que fue penetrada, lo digo así porque es lo que falta. Como os digo ustedes. Bien, un caso que, bueno, un fallo, que hace recordar un poco al caso de Lucas Benvenuto, porque hay una prescripción, pero es distinto y es, desde lo moral, hablo desde lo moral, más grave aún porque la justicia dice hubo abuso, lo hubo. La justicia, claro, la justicia investigó. La justicia, a diferencia del caso Benvenuto de Jay Mamón, acá la justicia investigó y la justicia también dictaminó algo. Exactamente, hubo abuso, ¿en qué sentido? Dice la justicia, perdón que sea explícito, voy a tratar de hacerlo más sutil por el horario, pero dice, hubo penetración con dos dedos, introdujo sus dedos en zona vaginal, le practicó sexo oral, todo en contra de su voluntad, todo, absolutamente todo, en contra de la voluntad de Telma. Pero la justicia dijo, no es que dijo no hubo, dijo no se pudo probar, dijo el juez, la penetración. Eso no se pudo probar. Y como la ley en Brasil en 2009 exigía que para que hubiera abuso sexual agravado, que hubiera penetración en 2009 fue esto, como la justicia decía que era una condición sine qua non para imputar el delito, dice, bueno, esto ocurrió en 2009, no hubo penetración, no hubo delito, no hubo sexual, hubo lo que se llama en Brasil el acto libidinoso, o acá se llama tocamiento, un delito menor que tenía una pena menor y por eso ese delito, que sí capaz era un delito menor, pero que se le podía imputar, está prescripto, porque la pena mayor era cuatro años y ya prescribió. Entonces, abuso sexual ya no se le puede imputar porque no se demuestra la penetración. Sí, hubo otro delito, pero señores, está prescripto. Y deja sin herramientas a Telma en el juicio, leyendo las 58 páginas. Claro, Telma dice en su declaración, y lo hizo público con aquel video, y en cada una de las entrevistas dice, Juan D'Artes me penetró. Pero en el juicio, ella repite eso y se cita a las testigos. ¿Quiénes son las testigos? Dos chicas, actrices que habían trabajado con ella en la gira, amigas de Telma, las cuales les confesó años después lo que había pasado con D'Artes. Pero según las testigos, en ningún momento Telma les dice, me penetró. Qué locura, ¿no? Porque el transitar y la procesión de la víctima va por dentro, no siempre puede ponerlo en palabras, por primera vez lo dice en 2018 cuando denuncia a D'Artes, pero para la justicia eso solo no alcanza. La justicia duda y ante cualquier duda, la justicia por praxis tiene la tradición de favorecer al acusado. ¡Gracias!